O sea, no veo esto en otra posición que no sea la número 1. Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con uno de los momentos que más estaba esperando. Es el primer directo de Marina Sati con su canción que envía este año a Eurovisión abandenando a Grecia, que se titula Sari. Como sabéis, este año mi absoluta ganadora es Grecia. Yo sí que no tengo empate con una y otra, como he visto por ahí. Que está bien que tengáis en primer puesto empate a Grecia con otro país, pero hay que apostar por una. Y yo apuesto por Grecia desde el primer momento en el que escuché la canción. Y aquí sí que no tengo empate. El primer puesto para mí es Grecia, absolutamente. Y no porque sea la mejor canción de este año, sino porque para mí va a ser una de las canciones más icónicas que han pasado por Eurovisión en toda su historia. He querido subir el vídeo antes, pero como sabéis, trabajo con horario nocturno y de verdad voy un poco loco. Así que perdonad también mi cara, mis ojeras. Estoy teniendo muy poco tiempo para dedicarle al canal, menos del que me gustaría. Pero lo que está claro es que necesito ver el primer directo de Marina Sati. Así que no os hago perder más el tiempo. No olvidéis de suscribiros, de darle like. Vamos con el primer directo de Marina Sati con su canción para Eurovisión 2024. ¿Quién dudaba de su directo? No. No. ¿Cómo suena el directo? No necesito escuchar más para decir que es la ganadora. Dios. O sea, es que va a arrasar el Malmo. Marina, Marina, Marina. O sea, ¿Grecia está preparada para albergar Eurovisión 2025? 25. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué audio! O sea, mucho más disfrutable, por Dios. Europa no está preparada para la fiesta griega que nos va a montar Mariena. Opa, 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 esperen porque... ¡Locura! O sea, no veo esto en otra posición que no sea la número uno. No he visto canción mejor hecha en muchos años. Esto es una pura fantasía. ¡Menudo directo! Si me dicen que ha cantado en playback, me lo debería de creer porque perfección es la palabra. Y si no fuera porque he visto algunos giros diferentes a la pista original, de verdad que es que pensaría que era playback. ¡Brutal lo de Marina Sati! ¡Brutal lo de Zari! ¡Brutal este año! ¡Grecia! Es que no me cabe en la cabeza que no pueda ser la ganadora. Yo hace tiempo que se lo quería decir, pero os lo digo ahora. Me declaro jefe de campaña de Marina Sati. De verdad, sabéis que mi país es España, pero... Que si me veis con una bandera griega este año en Malmo, que no os extrañe, de verdad. O sea, soy más griego que nunca. Es que ya os digo, yo a estas horas tendría que tener sueño con la hora que es o por mi trabajo nocturno. Ahora mismo estoy para coger un avión dirección Grecia. Gracias Marina por regalarnos este directo antes de los ensayos, antes de poderte ver ya en Eurovisión. Muchas gracias y la próxima vez avisadme porque quiero estar ahí. De verdad, ¡Brutal! Pues lo que he dicho al principio del vídeo. Es mi ganadora. Es mi ganadora. Con esto se confirma. ¿Y es la ganadora de Eurovisión? Es la ganadora de Eurovisión. Es que de verdad, no perdamos la oportunidad de verla con el micrófono de Cristal. ¡Pame Marina! ¡Pame Grecia! ¡Pame Helada! Como sabéis, mis 12 puntos desde España son para Grecia. Espero que os haya gustado el vídeo. Le deis like o suscribáis. Nos vemos pronto. ¡Chao!